Han sido premiados durante estos días, pero bueno, lo vienen siendo desde hace tiempo. Hablamos de bodegas Nodus, tenemos esta tarde con nosotros a Adolfo de las Heras, presidente general de Nodus. Adolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, estábamos hablando aquí de la mostra de este fin de semana, ahí estuvisteis presentes, pero sois noticia también por esos premios en sostenibilidad que habéis recogido durante este año, el último premio a mejor gestión de responsabilidad social empresarial. Así es, bueno, pues estamos hace unos años en el mundo del vino por el tema de sostenibilidad y bueno, pues este año ha sido el año de los premios, hemos tenido las certificaciones y a la vez de estar haciendo buenos vinos y desarrollando nuestro producto, pues creo que hoy hay que ponerle más apellidos a todo el proyecto y este premio de responsabilidad social, a lo mejor gestión a la responsabilidad social, pues nos ayuda mucho a confiar y a seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Es un reconocimiento importante, nos decías, a ese trabajo que estáis haciéndose, son a otros que también habéis obtenido, por ejemplo, ese creaturisme en Fitur, en el pasado mes de enero, esa certificación de sostenibilidad de la que también hablábamos, este trabajo todo es importante, sobre todo si miramos cara al futuro, ¿no? Porque es un trabajo que asegura el poder ser sostenibles y poder seguir mirando al futuro con optimismo. Sí, yo creo que en todo el mundo de la agricultura, en especial en el mundo del vino, que creo que estos temas los está desarrollando bastante más, pues nos hace tener un compromiso especial con la naturaleza, ¿no? Y nuestra zona, pues al final un poco esta responsabilidad social de sostenibilidad, de tener energías renovables, tener una depuradora, que al final todo esto lo demuestras con unas certificaciones, como la que tenemos, ¿no? La Sustainable Winery for Climate Protection. Pues todo esto nos reconoce una labor de años desde que empezamos a hacer vinos ecológicos y, bueno, creo que nos sirve para desarrollar nuestra zona y aplicarlo en todos los aspectos empresariales. Pues tenemos el no turismo y también hay que estar certificado en esa actividad. La certificación de SITEC, pues reconoce un poco esta labor y creo que es importante y que nos ayuda a crecer como bodega, no solo pensando en los vinos que elaboramos, sino en todo el entorno que trabajamos. Hablamos de no turismo, es una parte importante que se está trabajando últimamente el poner en valor, ¿no? La vinculación de esa tradición vitivinícola de la comunidad valenciana con ese turismo también de interior que ayuda a darle vida a esas zonas, a lo mejor menos pobladas de la comunidad valenciana y también a descubrir y descubrir la calidad de nuestro producto. Sí, es importante. Creo que nuestra zona, pues bueno, tiene otras características. No tenemos el sol y playa, pero tenemos una forma de ser, una cultura, una gastronomía que podemos transmitir. Entonces, bueno, pues con el tema del enoturismo, hacer casa a la gente, a que conozca nuestros vinos, conozca la zona, conozca nuestras costumbres y es importante. Y creo que además hoy la competencia es muy grande y al final que la gente vea cómo elaboras, cuál es tu proyecto, ayuda a que a la hora de llegar a un restaurante puedan pedir tu vino. Y es un poco la apuesta que hemos hecho y la satisfacción de que venga mucha gente a tu casa, que eso es una parte muy positiva para nosotros. Importante esa parte de descubrir también la casa, el interior. Hablamos hace unos minutos de esa mostra de este pasado fin de semana. ¿Qué feedback habéis tenido vosotros como una de las bodegas presentes durante estos días allí? Bueno, pues estamos contentos. La verdad es que cada año la afluencia de público es muy grande, hay muy buena aceptación, tenemos la suerte de aprovechar este puente, con lo cual hay más días para disfrutarlo. Y bueno, yo creo que es un evento positivo, donde todos los años hay que intentar mejorar, pero atrae a mucha gente joven y son nuestros futuros consumidores. También es cierto que antes, nosotros llevábamos muchos años participando, antes había un ambiente más familiar por las mañanas, creo que también hay que cultivarlo, porque el horario de 11 hasta las 10 de la noche es amplio, podemos coger mucho rango de público y bueno, darle a cada visitante lo que necesite, lo que quiere. La gente joven puede introducirse y conocer los vinos, la gente más mayor puede ir en familia, disfrutar de gastronomía, como hay unos puestos de gastronomía también. Y yo creo que es muy positiva y está muy arraigada y bueno, consolidada está, hay que mejorarla. Pues ahí está ese trabajo también de seguir perfeccionando año a año. ¿Tenemos mayor cultura vitivinícola en la Comunidad Valenciana desde hace algún tiempo? ¿Valoramos más nuestros caldos, nuestros vinos o todavía nos falta para ello? Todavía nos falta, porque yo creo que tenemos muy buena calidad, nuestra relación calidad-precio es excelente, pero bueno, siempre hay unas denominaciones que por histórico la gente los valora. Entonces, pues siendo de nuestra tierra, pues yo creo que sería más importante, sería muy válido que todos los restaurantes, que todas las instituciones apostaran mucho más por el vino valenciano, porque estamos en una zona con mucho consumo y creo que, no creo, es que afirmo que tenemos una calidad sobresaliente. Entonces, hay otras denominaciones que tienen un nombre, pero hemos evolucionado mucho, se va a evolucionar más y el consumidor valenciano tiene que decir quiero un vino de mi tierra, un vino valenciano, me da igual que sea de Utiel, de Valencia, de Castellón, pero que apueste por el producto nuestro. Puede probar otros vinos, porque el mercado está abierto a todos, pero creo que si hacemos un poco más de esfuerzo, las denominaciones de la comunidad valenciana pueden funcionar muy bien. Pues ahí está ese llamamiento a que la gente consuma producto de la tierra. Antes de despedirnos, Adolfo, te pediría que me dijeras en una frase que distingue a los vinos nodus del resto de los vinos que encontramos en el mercado. Bueno, pues llevamos 18 años en la hora embotellando y hemos apostado por un tipo de vinos muy particulares nuestros, hemos ido desarrollando mejores procesos para obtener más calidad y estamos un poco intentando abarcar todo el rango de consumidores, desde el público joven, joven con vinos del año, vinos como el Chaval, son vinos ecológicos, a vinos de la gama nodus con unos precios más altos, con una elaboración más esmerada y todos al final se hacen con mucho cariño y mantenemos la calidad. Por ejemplo, tenemos un nudo chardonnay que en los últimos cinco años hemos sido premiados siempre con medallas de oro a nivel internacional y eso denota que estamos haciendo algo bien. Pues hay que seguir en esa línea para que la gente pueda disfrutar, para que el consumidor pueda disfrutar de nuestros vinos. Pues Adolfo, gracias por acompañarnos esta tarde, por darnos algunas de esas claves. Felicidades por todos esos premios de este tiempo y seguro estaremos atentos a todos los que vendrán más adelante. Un saludo. Bueno, seguiremos trabajando para poder recibir más y tener más fuerza y más trabajo. Muchas gracias a vosotros. Así es, muchas gracias. 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 Gracias.